Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Freaky Doctor en el que hablaremos de réplicas de Juego de Tronos. Hablaremos de Dragones de Oro, veremos una reproducción oficial de hielo, la espada de Ned Stark, y veremos una réplica falsa de aguja, la espada de Arya Stark. Y hablaremos un poquito del debate que hay sobre las réplicas autorizadas por George R. R. Martin y las réplicas que está sacando HBO. Además, os enseñaré dos vídeos que me han mandado para el sorteo de la réplica de la moneda de plata del hombre sin rostro. ¡Molan cantidad! Los seguidores del canal ya conocen mi afición por las réplicas. Y en especial por las monedas. Por tanto, no podía ser que no comprara esto que vais a ver aquí. Este paquetito en el que viene una réplica autorizada por George R. R. Martin de tres dragones de oro. Pero agarramos el paquete. Aquí pone monedas de Westeros, tres dragones. Y aquí están. Uy, que se me cae. Los tres dragones. Entonces, vamos a sacar el primero. Aquí está. El primero es el del rey Joffrey Baratheon. Es un rey fugaz, como todos sabéis. Y bastante insoportable. Interpretado por el actor Jackie Gleason. Se dice que George, cuando vio cómo interpretaba a Joffrey, le dijo Felicidades, todo el mundo te odia. Al tacto, la moneda se parece mucho a una moneda de oro. Aunque es de una aleación hecha de Cobre y Zinc. Y esa aleación de Cobre y Zinc tiene el nombre poético de Oro de Merlin. El segundo dragón es de Daemon Blackfyre, hijo bastardo de Aegon IV de la dinastía Targaryen. Un guerrero temible. Y en el torso vemos que tiene el dragón de tres cabezas de la casa Targaryen. Otra moneda preciosa. La última es de Jaerys I, también Targaryen. Esta sería la moneda, el dragón de oro más antiguo de toda la serie. En el torso vemos que tiene la cabeza de dragón de los Targaryen, también. Jaerys I, llamado el conciliador, un rey mítico de Poniente. Antes no os he enseñado el dorso de la moneda de Joffrey, en el que, aunque aquí es difícil verlo, se pueden ver los ciervos de la casa Baratheon. Pues estos son mis tres dragones de oro. Una de las piezas más bonitas, yo creo, de mi colección. Estos dragones están hechos por un artesano americano que se llama Tom Maringer y son un encargo personal de George R. R. Martin. Pero vamos a hablar de lo que os he dicho antes, la diferencia entre las réplicas oficiales y las réplicas de HBO. Cuando George R. R. Martin sacó los libros, antes de que la serie apareciera, ya tenía acuerdos para hacer merchandising de los distintos productos de Juego de Tronos. Y entonces salieron réplicas basadas en la descripción que le hacían los libros. Y en ocasiones esa descripción no coincide con lo que luego se ha enseñado en la serie. Por tanto, por ejemplo, esta moneda de plata que estamos sorteando, la moneda del hombre sin rostro, no coincide de forma exacta con la que enseñarán en la serie. Pero porque esta es la basada en la descripción del libro, no la basada en la descripción de la serie. Este diseño es el autorizado por George R. R. Martin. Lo mismo pasa con otros productos de merchandising. Por ejemplo, esta es la réplica de Hielo, la espada de Ned Stark. Aquí tenemos a Hielo, que en realidad es una espada enorme. ¿Por qué es una espada enorme? Porque no es una espada. Es un mandoble. ¿Cuál es la diferencia entre una espada y un mandoble? Pues el mandoble está diseñado para ser cogido con dos manos, ser manejado con dos manos y no usar escudo. Por eso, de este mandoble, hecho de acero valirio, se sacaron después dos espadas, una para Joffrey y otra para el Mata Reyes, porque el malvado Tywin Lannister mandó derretir a Hielo para poder hacer esas dos espadas y poderse las regalar. Entonces, este es el Hielo basado en la descripción de los libros de George R. R. Martin, fabricada por Valyrian Steel, una edición limitada a 2.500 copias, que no es igual que la que están vendiendo a través de HBO. Si compras réplicas, es importante que las réplicas sean buenas, que sean las réplicas autorizadas. Si no, es una caca, una caca de la vaca. Y yo lo he sufrido en mis propias carnes. Por ejemplo, esta espada, que es una espadita pequeña, sobre todo en comparación con Hielo que acabamos de ver, sería aguja, la espada forjada, para Arya Stark. De nuevo vemos que el diseño no tiene que ver con el diseño que se ha enseñado en la serie, que es un poco distinto. Este diseño se supone que está basado en la descripción del libro, pero como no es una réplica autorizada, como podemos ver, el mango está hecho de una pieza, el cordaje es figurado, nada, un desastre. De esta espada, lo único bueno es que me salió gratis, porque hice el pedido, lo anulé, no me cobraron, pero por algún error, en la cadena de control de calidad, me la mandaron igualmente. Por eso la tengo. Si no, me podría servir para trinchar un pavo, o para hacerme un kebab, porque podría colocar aquí la carne y ponerla al fuego, no me importaría que se estropeara, porque es muy mala. Es una gran decepción. Pero vamos a ver los vídeos. El primero es de He-Man Pancio, y estas son sus razones para ganar el sorteo de la moneda. No es que yo merezca tener la moneda, es que la moneda merece tener a alguien como yo. ¿Va a la Morghulis, doctor? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Es una razón convincente? Puede que sí. Puede que sí. Tiene posibilidades. Y el siguiente es de, literalmente, K. Hiome mañana, a lo mejor, sí, no me estoy inventando nada, eso es lo que pone en el email, y también me manda su razón. Hola, freaky doctor. Yo soy la montaña de Sanlúcar de la Valdameda, la montaña de la Valdada. Así que, exijo la moneda del hombre sin rostro, o si no, te pasará lo mismo que hay. Te meto los ojos para adentro, ¡dame la moneda! ¡Quiero la moneda! ¡Dame la oiré a Madrid a por ti, te crujiré como una cazraca! Gracioso e ingenioso, desde luego. Un buen trabajo de los dos. Me gustan esos vídeos. Por eso, antes de despedirme, os recuerdo que también podéis mandar vuestros vídeos durante, voy a poner un plazo, durante las dos próximas semanas, a freaky doctor arroba gmail punto com y en dos semanas sabremos el desencadero enlace. Muchas gracias y hasta la próxima.